Hola Libra, hoy es jueves 23 de abril de 2020 y para todos aquellos o aquellas que lo habéis estado preguntando, sí, hoy es día de luna nueva y esto significa nuevos inicios, nueva renovación y también significa para todos aquellos que lo habéis hecho otros meses, la famosa ducha de sal que te quita energías negativas, te quita envidias y demás. A cualquier hora del día, si en tu país ya es jueves, puedes hacerla, solo un jueves, no puedes hacerla otro día, ya tendrías que esperarte al mes siguiente. Por otra parte, si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo un enlace abajo con todas las instrucciones para que puedas seguir esta ducha tan sencilla y a la vez tan poderosa para limpiarte de energías negativas. Si sales del vídeo, o sea, dentro del vídeo, abajo en YouTube, verás dónde pone el título, haces clic en ver más o encima del título y se te desplegará en la caja de descripción y ahí tienes el enlace. Bien, vamos con tu predicción para hoy. Es fácilmente presumible que por tu símbolo de la balanza de la justicia es parte ineludible de tu signo, la justicia intrínseca en ti. Sin embargo, no todo el tiempo estás en ese perfecto equilibrio. Precisamente, la experiencia de tu vida es ir de todos los estados en todos los estados para ir creciendo como persona. Tú mismo o tú misma pondrás en equilibrio esa balanza interna a través de actos justos. La lógica muchas veces no funciona cabalmente y hay que abrir un pequeño espacio en el corazón. Atender lo prioritario sobre lo que puede quitarte, distraerte de lo importante. Las cosas fluctúan por sí mismas, por lo que la búsqueda del balance llevará hoy un cierto tiempo. Una práctica constante de la paciencia está unida de forma sólida a esta maduración personal. Apártate de la terquedad, apretar las manos para no soltar la cuerda solo te traería heridas. Hay momentos que hay que dejar que el universo actúe por sí mismo, sin obstáculo ninguno. Tu propia humanidad es finita, así que reconócelo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hoy, la fatiga que has estado presentando en estas horas no solo es una señal clara de lo que tu cuerpo necesita, que es descanso. Es parte del estrés que puedas estar solapando incluso sin darte cuenta. Toma acciones, frena el ritmo en el que te vienes realizando todas las cosas, aunque sea dentro de casa, por la etapa actual, porque el propio estrés en sí mismo puede ser contraproducente. Al mismo tiempo y en forma simultánea, eso te hace ver como un ser súper dotado, como que puedes con todo. Pero al final del día o al final de las etapas en el futuro, te darás cuenta de que hay que parar un poquito también. Para el tema laboral, nuevas propuestas se revitalizan para nuevos desafíos. Sé la vivacidad en persona y motoriza a tu grupo de trabajo. Si eres jefe o jefa de equipo, será un día fantástico para ello, brindándoles aliento que tanto necesitan. Los astros se predisponen en una posición de liderazgo, por lo tanto, tanto si estás teletrabajando como si sales a trabajar al exterior, hoy te sentirás con una fortaleza inaudita, con una fuerza, y no me refiero a fuerza física, sino a fortaleza interior. En la carencia de un trabajo formal, no dejes de lado las habilidades manuales que tienes, así como los oficios técnicos. Eres un signo capaz de aprender cualquier tipo de rutina y llegar a dedicarte a ello sin ningún tipo de problema. Para el tema económico-financiero, puedes obtener buenos hábitos de dinero que serán de enorme ayuda a lo largo de esta etapa. Los buenos consejos de quienes triunfan en la vida en los negocios serán una fuente motivacional excelente. Por otra parte, recuerda que la mente juega un papel crucial en decretar la abundancia en la vida. Si tu mente es la de una persona limitada en sus finanzas, tu realidad también puede ser esa. Por lo tanto, decreta en grande, visualiza a lo grande, dedícate también a algo grande y, por supuesto, no tardarás en ver los frutos adecuados. Persevera es la clave en todo emprendimiento exitoso. Para el tema del amor, hoy tienes un día interesantísimo si ya tienes pareja, porque hay sentimientos que pensabas que estaban aniquilados por tu parte, como que ya no volverían, pero pronto sabes que no se han ido. Todo el tiempo has podido estar pensando que lograste superar un amor del pasado e incluso te refugias en el trabajo, en tus actividades, te mantienes lejos de las relaciones porque temes ser herido o lastimado o lastimada. Si estás en una pareja estable, demuestra el cariño, demuestra la fuerza, la fe en las acciones. Si estás soltero o soltera, también hay fuerza en esas acciones, porque tu soltería no es el resultado de una acción consciente, sino de las inconscientes. Además, el hecho de que no tengas un amor no te hace mejor ni peor, simplemente te hace consciente de la etapa que estés viviendo ahora, en el presente. Estás en un momento clave de tu vida, estás en un momento estable, más de lo que te imaginas. Y aunque a nivel sociable, pues te veas limitado o limitada por la situación planetaria de que no puedas salir, no significa el fin del mundo, sino que debes adaptarte a las circunstancias. Para el tema energético, hoy el universo recarga tus baterías de energía positiva, pero tienes que saber que son portales que se abren y se cierran cada cierto ciclo, por lo que debes aprovechar al máximo cada segundo energizante de la fuente pura de luz cósmica. No dejes que ningún pensamiento o sentimiento de melancolía se cruce en tu camino. Además, es súper importante recordar que es bueno dejar que los sentimientos nos comprometan las acciones y, sobre todo, que hagas que tus sentimientos sean puros, lo más puros posible. Claro, la pureza en sí misma no se puede lograr de un día para otro, claro. Para el tema positivo que tienes que potenciar hoy es toda esta amalgama de energías y sensaciones que llegan de forma eficiente y abundante, plasmada en lo positivo de tu forma de ser. El universo te regala pequeñas alegrías para que te sientas pleno, plena y feliz. La felicidad es una condición que debes aprender a mantener y a reflejar en cada instante vital para ti. También en negativo, cuidado porque tiendes a caer en estados de grosería y fíjate que tú no eres demasiado grosero, grosera. Hoy es ahí como un cruce hoy que podrías caer en estados de grosería y podría sorprender bastante a la gente porque suele ser un signo súper educado. No se trata de mentir descaradamente a la cara de las personas, sino de fijarse en lo positivo por encima de lo negativo. Es mejor así para ambos, para tu desenvolvimiento como ser humano respetuoso con tus congéneres. También ten cuidado con herir, es la palabra clave. Debes evitar dar a lo mejor una opinión que no se ha pedido o herir por palabras o por acciones, sobre todo ahora, que es interesantísimo centrarte en lo noble, lo que sea provechoso y sirva de motivación a la persona a la cual das tu recomendación o apreciación, sólo si se te ha pedido, porque si no te pueden recordar que no te lo han pedido y puede ser eso más problemático que otra cosa. Para el tema de los estudiantes, aleja la pereza mental, ese estado de letargo de tus fuerzas. Sacude con fuerza tu mente. No tengas miedo a la crítica, porque es parte del aprendizaje. Si tu maestro no te indica en qué fallaste, nunca vas a saber adecuadamente cómo convertir eso en algo favorable. Y sí, sé que al principio las críticas fastidian bastante. Por supuesto que sí, que fastidian. Pero nos hacen grandes, nos hacen ver con la perspectiva del tiempo en qué hemos mejorado. Así que si estás estudiando desde casa y te están dando unas pautas, unos plannings o algo, dependerá del país y dependerá del grado en el que estés, pero es importantísimo que tengas eso clarito. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día con estructura, orden y estabilidad. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes fortaleza, estabilidad y un día maravilloso con un montón de energía. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, creatividad, comunicación y actitud favorable. ¿Qué más se puede pedir? En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. Hasta mañana, Libra.